hola amigos los canarios hola en youtube estoy aquí muy despacito no puedo hablar mucho porque porque estamos aquí acabo de encender las luces tenemos las 7 de la mañana y vamos a empezar a recoger todos los pajaritos vamos a encender las luces y empezar a recoger todas las luces de aquí como encender aquí y vamos a empezar a todos los pájaros de concurso a su sitio a la comida que me gusta llevármela siempre para que se alimenten bien ayer me entretuve y puse aquí lo veo no todos los de esto así que vamos a empezar por orden rojo intenso rojo nevado rojo rojo individuo y rojo individual pues bueno vamos a coger los papeles que no sé dónde están están allí y vamos a empezar a coger todo esto esto es los números anillas y la obra donde está que esto me lo entiendo yo vale vamos a empezar señores y ahora un clic ahora muestro cómo lo voy cogiendo todo vale un momento pues bueno aquí estamos desembarcando todos los paritos aquí irene que es muy simpática me está aquí era que lo que hace irene pues nos vamos poniendo los números anillas y me va diciendo dónde lo vamos a ir vamos a hacer si los pájaros y lo voy a cortando por ejemplo aquí está el equipo de ala blanca y aquí llevo yo otro lista con los números para que vaya yo haciendo las viendo y aquí estamos remarcando que tengo por aquí tengo toallitas me pienso pero creo que se come se piensan bien lo que está los paros que correctamente los veo bien la verdad no obviamente no ve están por ahí está picoteando es el mío en concreto está ahí tengo las toallitas para acercarlo le hemos limpio ahora mismo la cola este que lo tenía lleno de mierda y ahora mismo están así porque no han bebido tienen que beber tienen que mejorarse vienen de un camino muy largo se viene desde málaga sin bebé y ahora tienen que estar los padres y adaptarse a las aulas ideal de tranquilo vale pues buen concurso señores vamos a seguir y ahora sigo grabando un clic y continuamos este es todo aquí señores aquí ya modé a los paritos mirar los arbinos suerte está por ahí y nos vamos ya en el carrito y a disfrutar de del espectáculo señores que como el que dio reporta suerte que los paros hay que estar yo bueno vamos que nos vamos a mirar saluda saluda bueno señores hasta luego despídete